Tarda poco Tarda poco Tarda poco Tarda poco Tarda poco Tarda poco ¡Hola! Vamos a por los últimos asesinatos Tiras, pero no iba a ser por un helado, lo tengo ahí Pero voy a aprovechar También vais a agradecer Que ya no vais a escuchar los plásticos jodidamente alto Por ejemplo Gracias al invitador Pero en Play 3 no era necesario Podría jugar con la 1.0 Eso me molaba un montón Y ya no voy a hablar con la 1.0 Siempre es mejor, pero si quieres jugar puede. ¡Cantad, cabrón! ¡Es que os oyeis el entretenimiento! ¡Que cantéis! ¡Ey! ¡No os calléis! ¡Hotre puta! Bueno, pues nada, no cantéis. Putos pagos de mierda. Pues habéis quedado afónico, ¿verdad? Pues claro, jodeos. Bueno, me sirve. ¡Recoged, recoged velas! ¿Lo habéis oído? ¡Vamos! ¡Ahhh! ¿Oye? ¿Ah? ¡Ah! Eh, Kenway, ¿quieres desaparecer? ¡Esperate! ¿Sill de negocio? ¿Entonces? ¿Está bien? Algo por cierto. Sí, por cierto, ¿ahora? ¡Ahora lo pienso! ¿Ahora lo pienso? Eh... Yo no tengo ya todas las mierdas estas... ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? No, 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 no. Aquí hay poces. ¿Y esto me raya? ¿A menos que estuvieran acá bajo el agua? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy haciendo tiempo en lo que me termino esto, eh. ¿Qué pasa? 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 Estaba muy bueno. ¿Qué pasa? No tengo dinero dejado sin cambiar. ¿Cómo? No tengo dinero dejado sin cambiar. ¿Cómo? No tengo dinero dejado sin cambiar. ¿Ves? Este sí que ha venido fuerte. Señora, déme la caja de helados. O señor, déme la caja de helados. Es eso, ¿verdad? A ver, véalo. Ahí está. Rodeado de ingleses. ¡Fuego! ¡Ven cargando! ¡Da la orden, capitán! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Amarad un poco la suena! ¡Ataquémosle ahí! ¡Se irá a pique! ¡Triquete! ¡Cuarente! ¡Cuarente mayor! ¡Fuego! 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 ¡Reidigesos! ¡No hay mucha gente! ¡No hay mucha gente! la carol es la puta ok este es el cerro drama no te preocupe vainilla superior venga eso que significa que vayan pa ok y como vas a ir si no aquí no es que esté mal visto es que no se puede directamente no se como contará pero pero no se puede por exhibicionismo creo que era en verdad es justo porque si una chica no puede un chico tampoco debería con lo cual si lo piensas así es justo no se puede ser No, si yo no te digo nada. Un poco así, eh. Es un poco quejarse por quejarse lo tuyo. ¡Qué calor, tío! 32 grados. No, eso es verdad. A ver, cada uno sentimos más, menos. ¡El amigo americano se ha ganado algunos enemigos importantes! ¡Espergadlo, muchachos! Ahora están decididos a capturarlo. No sé si te compensa, tiene que valer el pelo. ¡Fuego! ¡Muy deprisa! ¡Muy deprisa! ¡Estamos listos! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡AMinst stakeholder,… ¡Vamos a la mala! ¡Hola, mamá! ¡¡Fuego! ¡¡¡Fuego! ¡¡Ahí es en contra ill barro mío! ¡¡¡Fuego! ¡¡¡¡annya es en contra del mal y mis lْg clasér rel solaril, más deshalb a nose en contra de los م Freunde, ¡¡Fuego! ¡¡¡Fuego! ¡¡¡¡Fuego! ¡S bosques lleváis al 아버zu siempre sub cups aquí, ¡¡¡Fuego!!! ¡¡¡Fuego! ¡¡¡Fuego!!! ¡¡¡¡Fuego! ¡¡Fuego!! ¡¡¡Fuego! ¡¡¡Fuego!! a tope menos menos lo elite eso es un avión de guerra? si